¡Vamos! ¡Personaje! ¡Bien Betous! ¡Bien! ¡Bien Betous! ¿Quién? ¡Bien! ¡Dale Ferro! ¡Dale! ¡Dale Ferro! 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 ¡ Se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Se lo sacó de encima. La distancia juez. Sanción disciplinaria no distancia. Se lo sacó de encima y se lo sacó de encima y se lo sacó de encima. Este es el Junior. Los pasos. 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 Nada, nada, me está en pelota Se ve, tablero 26-24 Muy bien, árbitro Total, a vos no te juzga nadie Nadie te califica, nadie te sanciona, nada Sí, lo sacó a tu hermano Claro, a vos quién te juzga No puede No podés cobrar pasivo ahora No, no, muchachos, no Se quemaron los libros Mira, las dos tribunas, estamos de acuerdo Nunca estudió nada No, no, no estoy explicando No está, no aplique No, nada, muchas gracias